Bueno, vamos a comenzar lo que es la batalla entre el equipo verde, no, el equipo rojo y el equipo azul. El equipo rojo está conformado por un link, que es Saito y Noah. Y el equipo azul está conformado por Javi y Ion ganando. Su nombre es Mario, ahorita va a comenzar lo que es el primer set de la Winners, creo. Cuarto. Bueno, ahora va a empezar. El primer set seleccionado parece que es Pokémon y Saito y un 2. Ahorita el equipo azul está teniendo la pelea con el equipo verde, rojo, en lo que es el Edge. Oh, parece que tenemos problemas, tenemos problemas que se están suicidando. Creo que este es el Smash Suicida, ya... Bueno, parece que tuvieron problemas, tal vez configuración de controles o algo, de que no lo reconoce. La primera victoria es para el equipo rojo. Easy win, easy win. Ahora seleccionan el mismo set, Pokémon y Saito y un 2. Y ahora van a seleccionar los personajes nuevamente. Creo que la ventaja la va a tener el equipo que tiene al Pichu, ya que es un personaje bien pequeño y difícil de castigar. Y una Lucina. Realmente dos personajes que se pueden complementar, Pichu y Lucina. Bueno, ahora comienza la batalla entre el equipo rojo y azul. Link está en unos par de Yaga Wall, Pichu hace un Downer. Y se están peleando en lo que es el centro del Stage. Parece una pelea pareja, lo que es a nivel de porcentaje de daño. Y ahorita Pichu lanzó fuera del X a sus dos contrincantes y hizo Thunder, lo falló. Un Wall se empieza a hacer lo que es el Ferd, como loco. Haciendo la neutral. Bueno, como les digo, a nivel de porcentaje está bien pareja lo que es la pelea. Ya van a llegar a los porcentajes donde ya pueden quitar un Stock. Y se quita la primera Stock con el Down Smash de Wall. Super cerdo. Es una de las próximas nerfeadas que esperamos de juego. Bueno, como ven, ese Down Smash de Wall es muy cerdo. Es uno de los mejores movimientos del juego. Y esperamos que en la próxima actualización sea nerfeado. Link le quita la primera Stock. Uh, se parece que un Link tiene unos actos suicidas por ahí. Entonces se suicidó. Viene, tiene la ventaja lo que es el equipo azul por el momento. Debido a que un Link se acaba de hacer un suicidio. Ahorita el Pichu está haciendo estrados con el Down Smash. Usa Forward, se lo pega a su compañero también, pero él castiga también con un Reverse. Link usa, uh, la segunda Stock por parte que le quitan al Pichu. Y parece que Link no regresa. Parece que ahorita el compañero Wall se quedó sin compañero. Podrá hacer la hazaña. Pichu acaba de quitarle una kill a su propio compañero. Bueno, parece que Link tomó la decisión de quitarle una Stock a su compañero. Y ahora la pelea está bien pareja. A nivel de porcentaje Wall puede mantenerse con vida todavía. Ya estaban 120 daños, ya puede ser parte que le quiten la última Stock. Y se le fue la última Stock a Wall. Quedó el Link contra Pichu y Lucina. Link está espameando el Boomerang. Pikachu, Pichu toma toda su distancia. Creo que van a esperarlo. Lo van a querer meter en medio de la pelea para poder punicharlo mejor. Va el Link, el Link, el Link, el Link, el Danza Wall, el Downer de Pikachu. Y usa un Down Throw. Y usa el Thunder y se lo aplica. Y la primera batalla es para el equipo azul. Gracias a una gran jugada de lo que es el Pichu, que es maineado por Javi. Bueno, ahora van a banear los estés para ver cuál va a poder seleccionar el equipo rojo. Creo que están ahí en el momento en el que están baneando el stage. Vamos a ver. El equipo rojo tiene que pensar muy bien, ya que tiene una oportunidad más de remontar. Creo que van a jugar en Smartbeat. Tal vez Lila es otra de las counterfeits. Está George Story, George Island y Town & City. Creo que Town & City va a ser la elegida por parte de los contrincantes. Vamos a ver si el equipo rojo va a cambiar sus personajes. Creo que el Chai cambió a Walser y creo que no, se mantendrá con Wall. Y cambió a Mario, lo que es el otro compañero del equipo azul. Bueno, vamos a empezar el segundo set. Si lo gana el equipo azul, ya ganó los dos sets. ¿Y por cuánto pasa a la siguiente ronda? El equipo rojo puede resetear. Bueno, ahorita están peleando. A nivel de porcentaje están comenzando todavía la pelea. Walser hace unos jagas. Arrincón a Mario, le hace un grab. Le hace un outthrope. Y le pega el upper. No, 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 lo falló. Mario empieza con los outthills. Le pega un upper. Y el down smash de Walser. Le hace un side beat a Pichu. Parece que Walser está tomando la iniciativa en el equipo rojo. Y el thunder de Pichu lo falla. Pichu le hace un backthrope. Y le hace el spy a Walser. Excelente jugada por parte del Pichu. Walser hace un side beat. Mario se va. No, no, no. Parece que no hizo muy buen DI, pero aún así no le ha alcanzado para irse. Hace el down smash. Upper. 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 Y Pichu está haciendo. Realmente el Pichu es el que está haciendo la partida ahorita con su compañero. Y se va. Hace el thunder, lo falla. Walser hace DI. ¿Qué anda? Y ahorita el equipo azul ha tomado la ventaja del Pichu. Y se llevó a otro stop. Sí. El Walser regresa al edge. Ahorita el equipo azul tiene la ventaja. Mario le pega. Le pega. El spy. Man, es que no puedo narrar muy feo así, man. Walser hace el side beat. Y le pega el low smash. Pichu y Walser se van. Cito de 6 daños. Parece que esta va a ser una pelea un poco reñida al final. Tiene una ventaja leve lo que es el equipo azul, pero puede ser remontada. Ya que los contrincantes tienen buenos smash que pueden conseguir una kill en un bajo porcentaje. Uh, le hace el thunder. Creo que Walser viene el spy. Le pega el stage spy y Walser queda con una vida. Creo que ya, en este momento ya. Creo que esta pelea puede ser remontada todavía, pero tiene mucha desventaja lo que es el equipo rojo. Walser hace el down smash. Ya lo que es el Walser se quedó sin compañero. Y esperamos... Sí, ahorita viene el down smash. Uso chill break. Y su compañero Mario lo salva. Lo salvo. Y le hizo solo un dash attack. No pudo culminar con la kill. Y ya. Se terminó. El equipo azul ha ganado la batalla 2 a 0. Por lo cual ellos pasan a la siguiente ronda. Y lo que es el equipo rojo pasa a Walser. Ah no, esto era Walser quarter. Esto era Walser. Era Walser. Ah bueno, entonces el equipo rojo queda eliminado ya de lo que es el torneo. Y Javi y el otro compañero pasan a la siguiente ronda. Por decir la...